Y una cosa, los diálogos no pueden estar todos guionizados, tiene que haber improvisación, sobre todo lo que hacíais Antonio Resines, tú... Y Bonilla, ¿no? Y Bonilla, sí. No tanto como parece, es verdad que teníamos ahí como 10 minutos, un cuarto de hora antes de grabar, que nos poníamos a leer la secuencia y ahí salían las paridas, ¿no? Y ahí salían poco, pero llegó un momento, sobre todo a partir de la segunda temporada, que los guionistas ya nos habían visto trabajar y habían visto la serie. Llegó un momento, es que escribían para nosotros, o sea, y nos quedaba como un guante el traje, ¿no? Y a eso, a poquito que le metíamos alguna coletilla o algo así, aquello salía con una naturalidad tremenda, ¿no? Ahora, lo que es impresionante es que la serie no solo se haya traducido, bueno, no traducido, sino que se haya puesto y emitido en Latinoamérica, en Portugal a lo mejor, pero si es que Suecia, Noruega, creo que hay lugares a los que se ha traducido los serranos que a lo mejor no habrían tenido sentido en un principio. Hay lugares como, sí, sí, o como Finlandia o creo que en Bosnia, creo que en Bosnia es la hostia, o sea, que, o sea, sí, 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 yo ahora mismo en Bosnia no podría salir a la calle. ¡Gracias!